Bienvenido, Franza Antena con los deportes, pero antes un estreno nacional, el nuevo tinte de Iván Ruiz. ¡Qué joven! ¿Después que se le fue la mano? ¿A quién? Te puso un negrecito, hermano. Intentaron salvarlo, pero le fue la mano. Muchachito, caramba. Es una película que estoy filmando. ¿Qué dirá Aguiló? Y requiere. Tiene envidia esta obra, hermano. En el mismo lugar. Mira, los dos van a Otazu. Aguiló va a Otazu, Iván va a Otazu. A Otazu. Una pregunta. Es el tipo de tinte que hay en Otazu. Una pregunta. La película. Es una pregunta micana, lo que pasa es que tengo muchas, pero fue un problema. La pregunta, por favor. Deben decir, miren, por favor, la pregunta. Déjenme oír la retórica de Dolphys. Yo solamente quería preguntarte cuál era la película que te había obligado a... La película que estoy haciendo, Hombre de Negro. No, no puede ser, no puede ser. Tú estás hablando, no son los monstros. Yo sé que tú no eres Herman Monster por el tamaño, pero Eddie sí. Eddie Monster, se parece a Eddie Monster. Eddie Monster. Eddie Monster. A mí me gustaría confirmar, si es verdad que hoy el día... Grae, ¿qué número es el tuyo? Hoy el día de la... Sin panties. El día mundial. Sí, sin pantaleta, Grae. Sin pantaleta. Pero panties es panties. Pero aquí las mujeres no están como a la moda. Bien. Dolphys. No. No. Pero es verdad, pero es verdad. No, no, no. Sapa para allá. Pero es verdad que el día mundial sin panties. Ayer era el de la patineta y yo no andaba en patineta. Hoy yo no tengo que andar sin panties. No tiene por qué andar sin panties. Pase, pase, pase. Pase para abajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Puede pasar por ahí? Pero a quién se le ocurre celebrar eso. Día sin panties. Esa es una iniciativa que nace en Nueva York y se extiende por todo el continente. Hoy lo celebran en Colombia, el día sin panties. ¿Pero por qué? Señores, miren. Porque es muy bueno. Oigan, no se conoce en la historia de la humanidad un bebé que haya nacido con ropa. Sí, señor. Una criatura que haya nacido con ropa. Ese condicionamiento mental nos lo pusimos los humanos. Invento del hombre. Nosotros deberíamos andar desnudos todos. Sí, señora. Y comer, 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 comer. Y comer, 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 comer. Vivir como en la edad de piedra. Sí, no trabajar, no estudiar. La vida fuera libre, fuera longeva. Predique con este ejemplo desde ahora. Comienzan a estudiar, si Iván Ruiz pide. No, porque ya ustedes están condicionados los humanos. Pero ya ustedes están condicionados. A la mañana trabajar. Claro, y uno no se come su... Entonces usted tiene más condicionamiento que los demás. Miren, a propósito de eso, a mí me llamó la atención. Yo sé que ustedes lo trataron en el principio del programa mientras me daba el tinte. No sé si, Dolphys, tú... Porque yo estaba escuchando lo que le dice la persona que... Le habla hasta como que aquí hay familias, hay niños. La persona que se para ahí. No tenemos sonido ahí. Porque yo lo tengo con sonido. Vamos a ver. ¿Por favor, turn that music up? Vaya esa luz. No. I want to make sure I'm understood. No, you don't have to get that loud. Quiero asegurarme que me infiel. All right, Pedro. Okay, Pedro. Okay. You're talking to a lady. You're talking to her nice. And we follow up. Thank you. Estás hablando con una mujer. Vamos, Angela. Vamos, Angela. Dale, que yo te conozco. Se da a mí. Se da a mí. Se da a mí. Se da a mí, Dolores, Dolores. I don't want to mess with your body. I don't want to mess with your body. I'm trying to call me. I'm trying to call me. I'm trying to call me. Ah, perfecto. Es importante. Es David el que interfiere y defiende, ¿verdad? Y le dice, es una dama que usted está hablando. Es una dama que usted le está hablando. No le hable en ese tono. Él no se había dado cuenta que era David. No, no, él le dijo Pedro. Él le decía Pedro a David. ¿Cómo va a ofenderlo? Él le decía Pedro a David. Y después le dijo, no, ¿qué, David? Pedro le decía. Lo reconoció después que sí. Porque David, tranquilito, que sí, ok. Y después ustedes pusieron lo que David también colgó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo primero que nuestra, no, ni siquiera solidaridad, nuestro apoyo, nuestra complicidad con Angelita. Conocimiento. O sea, ella, ayer, nosotros explicamos aquí en exclusiva lo que se colgó en el Internet. O sea, ese avión había sobrevolado por varias horas porque tres aeropuertos estaban cerrados. Nueve horas. Perdón, estaban llenos. Y que creo que, creo que unas... Nueve horas y tenía tres detenidos. Entonces, solamente le quedaban al final 15 minutos de combustible. Vamos a poner y tomar el asunto así, con esa actitud, porque la vida es actitud, es actitud. La actitud que usted le ponga a la vida, así mismo lo va a reflejar y así mismo usted va a ser feliz o infeliz. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Además, mira con la humildad que ella asumió. Cuando el señor se paró, miren cómo ella se queda totalmente tranquila, ¿no? Tranquila, no le... Incluso uno de los sobrecargos que están atrás le está filmando y está sonriente. En medio de un momento quizás difícil que hay que vivirlo. Por eso, oye, yo me estoy pasando unos sustitutos cada vez que... Porque a mí lo que me asusta es como el arranque de los aviones. Y a mí nadie me va a explicar cómo una vaina tan pesada puede desafiar la gravedad. Cuando lo más fácil es hacer... ¿Entiendes? Entonces, eso me asusta. Entonces, uno que está asustado de por sí en un avión y quiere escogerlo... Como diría mi hija Miranda, chilling. Entonces, ¿cool? ¿Y ahora? El show debe continuar. Debe continuar ese programa de televisión.